El paro es contundente, eso está claro, digamos, en muchísimos sectores. Ahora, específicamente en el sector comercial, tal vez la fecha de esta medida de fuerza fue determinante en el sentido de que no es lo mismo cerrar un día 25 cuando los argentinos nos quedamos sin plata, a cerrar un día 9. Tal vez esto jugó un papel preponderante en este movimiento que, puedo decir, que se veía esta mañana y que todavía hay incluso, y que seguramente va a haber a la tarde. Sí, yo creo que la fecha tiene mucho que ver con eso, porque son los primeros días del mes, nos lo dicen una y otra vez cuando vamos a hacer notas por el tema de cómo está la situación económica, de los diferentes rubros, que se esperan los 10, 15 primeros días del mes. Diría que los 10 primeros, porque al 15 ya la gente ya pagó los impuestos, los servicios, y ya le queda muy poca plata para darse algún lujo de comprarse algo. Es una realidad, después sobreviven con ofertas o como sea los últimos días del mes. Creo que, como ustedes plantean, el tema de la fecha pudo haber sido algo particular que afectó la adhesión en lo que es el sector comercial. Y de este tema hablaron en general en el centro comercial, aquellos que nuclean a los trabajadores, que son los propietarios, ¿no? Obviamente de los locales, que muchas veces, como escuchamos, trabaja toda la familia, que son pymes de Santa Fe. Y estuvieron hablando de esta situación, ¿no? No en contra del paro, pero sí el tema de la situación en la que se da, lo inoportuno que es, no solo por la fecha, sino por la crisis en particular que está afectando a este sector. Y esa fue la postura en general que plantearon, ¿no? Desde el centro comercial de Santa Fe, cuando fuimos hoy a hacer la nota. Por lo que estuvimos relevando, la mayoría de los comercios están abiertos. Nosotros como institución, la verdad que no estamos de acuerdo con la medida, porque es en un momento de una retracción económica muy grande, se vende muy poco, y las cuentas no hacen paro. Los vencimientos hay que cumplirlos, tenemos que pagar las obligaciones que tenemos, y un día sin trabajo significa un día sin ingresos. Por lo cual, respetamos a aquel que decidió no abrir o no tiene empleados, porque los empleados decidieron emplearse el paro y no puede abrir, pero la verdad que como institución estamos totalmente en desacuerdo con la medida. Una realidad que pasa por la caída en las ventas, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. En todos los rubros se registra caída, ya desde hace varios meses, no hay recuperación, y bueno, cada vez cuesta más sostener los comercios abiertos, por lo cual, te reitero, lo de esta medida nos parece inexplicable. Las entidades madres, la CAME, la CAC, la Cámara Argentina de Comercio, se despidieron por el mismo camino, digamos, diciendo que no es el momento adecuado para hacer un paro. Han abierto las puertas los propietarios, pero no vimos un alto grado de falta, faltante de empleados, por lo menos de los comercios que relevamos. El horario corrido como institución, lo que siempre buscamos fue la flexibilidad, porque nos encontramos con que tenemos las dos posturas. Aquel que le sirve el corrido, le parece bien, razonable, le rinde, y aquel que no, que necesita facturar, y los horarios en los que factura no son los horarios de la siesta, que nosotros le llamamos. Entonces, necesita estar abierto mucho tiempo. Entonces, digamos, el fundamento para no hacerlo es que pasaría a ser un horario extendido en vez de corrido. Tendrían que abrir de las 9 de la mañana a las 20 horas, en vez de trabajar como se trabaja ahora. Por lo cual, hay un alto porcentaje de comercio que no está de acuerdo en hacerlo. Nosotros como institución, trabajamos con el gremio, con el CUEC, para que se logre hacer un marco en el Ministerio de Trabajo donde los comercios puedan, aquellos que quieran cambiar, puedan hacerlo y no tener problemas legales con los empleados. Obviamente, ahí tienen que estar de acuerdo todos los empleados con el propietario del comercio. ¿Es buena la relación con el CUEC? Sí, sí, la verdad que sí. Ellos defienden su sector, es lo lógico, lo razonable, nosotros el nuestro, pero tenemos muy buena relación con ellos.